¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡En la mano de la cabeza! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sigue así! Tranquila, tranquila Serena, serena ¡Nada! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Compina! 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 ¡Vamos a usarla recto! ¡Vamos a usarla el frente! ¡Vamos a usarla el frente! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Suéltale ya! ¡Suéltale ya! ¡Vamos a presionar! ¡Vamos!